En el Evangelio de hoy, Jesús continúa afirmando que Él es el pan de vida, que sacia nuestra hambre y nuestra sed más profundas, que da sentido a nuestra existencia. Pero añade Jesús que quien cree en Él, pan de vida, ya ahora tiene vida eterna y será resucitado en el último día. Es decir, la vida que Cristo da no es la plenitud de la existencia solo ahora, sino que este amor inmenso que se experimenta cuando se vive con Cristo se abre plenamente para toda la eternidad. Pidámosle pues a nuestra Madre la Virgen Santísima ese don de amar a Jesús, de creer en Él, de acercarnos a Él, de alimentarnos de Él y de compartir con otros el pan de Cristo, el pan de la fe en Él, la alegría de la fuerza en su amor. Que Dios los bendiga.